Gracias. Nos consta, porque la hemos visto, se desplaza habitualmente de consulta en consulta con sus patines, con movilidad, con ejercicio físico todos los días y con ella queremos contar para que nos explique. Bueno, nos hemos marcado mujeres y deporte de mitos a metas en la salud. Vamos ya, doctora Carro, a romper mitos y a alcanzar metas. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días a todos. Estoy encantada de poder acompañaros, aunque sea desde Asturias. Muchas gracias por la organización y, bueno, pues espero poder aportar un poquito a este gran evento que habéis organizado. Bueno, pues cuando quiera, doctora, rompemos ya los mitos o empezamos ya a alcanzar las metas. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla. He preparado una pequeña presentación que os iré contando y, bueno, pues sobre todo lo bonita que es este título, ¿no? Estas tres palabras que nos dicen mujer, deporte y salud. Vaya tres palabras más bonitas y más potentes. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la relación entre el deporte y la salud. El título es este, de mitos a metas en salud. Y, bueno, cuando la preparé se me ocurrieron muchas cosas, ¿no? Empezar de lleno con el deporte o por dónde abordarlo. Y voy a abordarlo desde el punto de vista de la, no de la salud, sino de los riesgos que hay para la salud en la mujer y especialmente los que creo que podemos modificar. Porque si está de algo en nuestra mano es buscar las soluciones de aquello que tienen soluciones. Entonces, quiero comenzar con esta diapositiva que nos habla de la mortalidad global en España en 2019 y que, como vemos, pues tristemente, las enfermedades cardiocirculatorias por año consecutivo, tras año consecutivo, tras año consecutivo, se llevan la palma por encima de los tumores y de las enfermedades respiratorias. Pero no solo eso, sino que dentro de las enfermedades cardiocirculatorias, que, como veis, ha habido en 2019 unas 120.000 muertes, repito, estamos hablando de 40.000 a 50.000 muertes por coronavirus cada año en España, 120.000 muertes por enfermedad cardiocirculatoria, y vemos que esa supuesta protección que tienen las mujeres que enferman menos no se traduce en cifras de mortalidad. Y cada año mueren casi 9.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular. Esto te hace pararte a pensar, ¿no? Pararte a pensar que si la mujer realmente, su cuerpo, está menos predispuesta a enfermar por una causa cardiovascular, tiene que haber algo que se está haciendo mal o que se puede corregir para evitar esto. Y para mí es más evidente que se puede corregir cuando veo en un plano cuál es la distribución de las muertes por 100.000 habitantes y cómo varía de unas comunidades a otras. Es decir, yo vivo en el Principado de Asturias y la tasa de mortalidad está en unas 244 muertes por 100.000 habitantes. Ojalá viviera en Navarra, donde la tasa es bastante inferior, solo de 195. Es decir, hay diferencias que no se explican por la constitución intrínseca de la mujer y luego que además se traducen en que cada comunidad tiene una mortalidad diferente. Pues hay algo que tenemos que excluir y que seguramente podemos modificar. ¿Cuáles son las causas de enfermedad cardiovascular? Pues las causas son múltiples, muy diversas y además tienen una interrelación bastante compleja. Es decir, hay causas que no podemos modificar, ¿no? Hay cosas que son intrínsecas a la persona, como pueden ser los genes, el que tú tengas una antecedente familiar, que son los menos, también tengo que decirlo, o que vayas cumpliendo años o que seas mujer u hombre. Eso no lo podemos cambiar. Afortunadamente envejecer, envejece el que está sano, pero va teniendo más achaques. Ahora bien, hay un puce tridimensional de piezas donde yo creo que el sedentarismo juega un papel fundamental y a eso se une la obesidad, alteraciones de la glucosa. Si me muevo menos tiempo, pues tiendo a comer peor y además como con ansiedad y me sube el colesterol. Eso altera mis hormonas. Repito, altera las hormonas las conductas que llevo a cabo. No podemos estancarnos y decir que esto será del tiroides porque seguramente podemos modificar muchas cosas. Y os voy a comentar que el músculo es un órgano endocrino. Es decir, si modificamos nuestras capacidades musculares, nuestras hormonas, esas que parece que nos juegan un papel tan deleterio, podemos modificarlas en un buen sentido. Y para mí la fisiopatología de todo lo que está ocurriendo ahora mismo y que tiene tanto impacto sobre la mortalidad de la mujer es el ciclo de la inactividad física. El ciclo de la inactividad puede empezar por costumbres o por cómo ha evolucionado la sociedad. Es decir, tenemos jornadas laborales largas, tiempos de desplazamiento muy largos que nos consumen tiempo de nuestra vida. O tenemos enfermedades crónicas. Ahora ya no hay tantas enfermedades. La gente no se muere de una enfermedad aguda, pero luego va teniendo enfermedades crónicas que le hacen moverse menos. Y también juegan un papel muy importante a las creencias. Bueno, pues cuando orientas a alguien que se debe mover, pues para él el ejercicio es algo desalentador, nunca encuentra tiempo, nunca encuentra motivación. Y especialmente si la conducta previa ha sido sedentaria. Y aquí, pues claro, aquí ya estamos jugando un papel desde la cuna y desde los colegios y la educación general básica. Si has sido una niña que siempre has intentado escapar de educación física, cada vez que tenías la regla decías que estabas enferma, es poco posible que de mayor te oriente la aceractividad física y la hagas. Esto va haciendo que te desacondiciones, que pierdas todos los componentes de la forma física. No solo es que pierdas la resistencia o la fuerza, es que vas a perder equilibrio, vas a perder coordinación, vas a perder agilidad. En definitiva, vas a ser una persona torpe. ¿Y qué hace eso a medida que pasan los años? Pues reduce muchísimo tu calidad de vida. Eres una persona que se mueve menos, que se mueve peor y que necesitas poco a poco pedir ayuda, que en cuanto hay una cuesta aumenta tu fatiga y que todo eso va impactando en tu ánimo y tienes un montón de síntomas depresivos. Si además pareces una enfermedad crónica, pues imaginaros lo que es. No sé si alguna vez habéis tenido que estar mucho tiempo, no has sido en una cama. Eso es tremendamente doloroso, con lo cual en la inactividad aumenta el dolor y si aumenta el dolor nos movemos menos, pues eso son más alteraciones metabólicas, hormonales, inmunitarias y cardiovasculares. A medida que vamos perdiendo capacidad, pues menos actividades diarias y más inactividad. Y esto es un ciclo que impacta muy severamente en la salud y que dentro de esas creencias, falta de tiempo, falta de motivación, la mujer tiene ahí un papel muy importante porque asume unas responsabilidades que generalmente se carga de labores que la hacen más inactiva que el hombre. La inactividad física en España es elevadísima, pero la mujer es mucho más inactiva que el hombre. Y os voy a explicar un poquito, pues bueno, cómo veo yo esta situación, no cómo poder cambiarlo. Tenemos que cuidar el jardín que tenemos y en este jardín tan bonito que podemos ver, pues eso, unas flores estupendas. Es muy variado, es muy variado porque pues ahí puede haber flores y dentro de las flores, claveles, margaritas, rosas, los árboles, arbustos, hay de todos los géneros, de todas las clases y de todos los tamaños. Lo que hay que hacer es cuidarlo y tendremos un jardinero, que somos nosotros mismos, que tiene que regarlo, podarlo y mantenerlo pues estupendo, ¿no? El ejemplo del riego, pues eso, proporcionar el agua suficiente para que las plantas que tengo en mi jardín crezcan. ¿Qué pasa si en vez de tener que, cuál es, o sea, cuál es el mecanismo de la falta de riego, que al final en definitiva es lo que sabéis que produce las enfermedades cardiovasculares, una falta de riego? Pues imaginaros que esa manguera, pues ahora me da para regar las plantas que tengo en una maceta. Pero si tengo un fuego delante, si tengo un fuego delante no me da porque puede estar un poco tupida por calo, por lo que sea. Esto es lo que ocurre cuando yo, cuando muchas personas cuentan esto de la angina del esfuerzo para su gasto metabólico en reposo, les da, les da el riego normal, pero cuando empiezan a hacer un poquito de ejercicio, esas arterias tupidas no permiten que llegue el riego. O bien, porque esa manguera, por una causa externa, que puede ser que tenga una alteración en la pared, aquí lo puedo representar como un mango que lo pisamos desde fuera, que le hacemos un nudo, incluso teniendo los vasos estructuralmente bien, puede haber una falta de riego. Y este sería el mecanismo de la falta de riego que impacta. Diferencias genéticas. ¿Es cierto que hay diferencias genéticas que predisponen a la mujer a tener más enfermedad? Bueno, pues aquí sí que hay diferencias genéticas. Yo creo que hay mucha heterogeneidad y variedad. Para mí la palabra no es igualdad, sino que es equivalencia. Los hombres y las mujeres somos equivalentes. Es decir, yo tengo una mano derecha y tengo una mano izquierda. No son iguales. Cuando me pongo unos guantes, el guante de mi mano derecha no vale para el guante de la mano izquierda, pero son equivalentes. Porque si me rompo una de las manos me importa tanto una como la otra. Entonces, los genes son diferentes y el que tiene un XX es diferente que un XY y tenemos que tratarlo de forma equivalente, pero no particularizar. O sea, que esto de las diferencias genéticas no nos puede servir para que nos estanquemos. ¿Cuál es la presentación clínica de esas enfermedades cardiovasculares? Pues la presentación clínica típica, esto es un dibujo de un libro que se llama Neter, que es un clásico de la medicina. La presentación clínica típica es una persona que cuando empieza a hacer una actividad se lleva la mano al pecho porque le duele. Esta es la presentación típica. Cuando dice que le duele se le lleva a un hospital, se le hace un electrocardiograma y si vemos que puede en ese momento estar teniendo un infarto se le lleva a un cateterismo que pueda ver lo que está ocurriendo en sus arterias. Y se verá que sus arterias tienen placas de colesterol y que la falta de riego produce en una determinada zona del corazón una herida. Esa herida es el infarto. Esa herida se puede tratar y el hombre es el que presenta esta manifestación clínica típica que no ha variado a lo largo de los años. Es decir, la presentación en el varón es muy predecible. Si pensamos en la gala de los Óscar, pues la gala de los Óscar desde que se inició hasta ahora pues es muy predecible cómo va a venir el varón. Va a venir, pues, el traje puede ser blanco, negro, pajarita, corbata, van a cambiar los zapatos, pero es una presentación típica y podemos predecir y anteponernos a lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre en la mujer? Bueno, esto sería... Os voy a contar por abreviar. La mujer se presenta siempre más tarde o generalmente porque ha esperado esto no será nada, esto me pasará, aquí, bueno, me ha sentado mal la comida. Entonces, cuando se presenta la mujer, muchas veces esa herida del corazón ya está establecida, ya es demasiado tarde para poder destupir de la arteria y además muchas veces, aunque la presentación predominante de la mujer sea el dolor en el pecho cuando se pone a hacer un esfuerzo, puede presentarse con cualquier tipo de dolor. Le puede doler desde las axilas hasta los riñones, hasta las muñecas. Y es más, puede que no tenga dolor, puede que tenga simplemente mareo o que tenga, pues, de repente haga un síncope o como a mí en una ocasión, pues, te dicen, como dicen las teorías, no tengo gracia, yo que no tengo gracia. Entonces, por eso no tengo gracia y puedes interpretar muchas cosas y es muy difícil la presentación clínica de la mujer. La mujer, la presentación clínica típica, yo os digo, ocurre de vez en cuando, como puede ser, o diriger, es el prototipo de gala de los Oscars, ¿no? Un vestido estupendo, pero la presentación clínica de la mujer, incluso en la obra de los Oscars, nos sorprende y además es una sorpresa a la que estamos esperando porque es algo que le encontramos cierta belleza. La presentación clínica de la mujer, totalmente atípica, desconocida, variable, heterogénea, pero que nos llama la atención poderosamente y ante esto a veces no tenemos armas con las que actuar. Está menos estudiada la mujer porque, bueno, pues, se dice que la mujer, pues, que se le pone menos Stein, que se la trata menos. Sin embargo, la mujer ha sido muy, muy estudiada desde el punto de vista de la ciencia. Cuando vamos a buscadores, no a Google, a buscadores médicos, de estudios médicos y buscamos enfermedad cardiovascular en el hombre, nos aparecen aproximadamente 56.000 resultados y muchos de ellos son comparaciones ya con la mujer. Pero si hacemos esa misma búsqueda buscando enfermedad cardiovascular de la mujer, casi, casi duplicamos el número de entradas. Es decir, la mujer desde el punto de vista de la ciencia es un misterio, es un misterio que queremos estudiar y que por mucho que lo estudiamos siempre nos sorprende. Hay muchos registros en España para ver la enfermedad cardiovascular en la mujer e intentar dentro de esa diferencia, complejidad, heterogeneidad, intentar buscar esa equivalencia que os dije y que la mujer no esté menos atendida ni peor, pues hay muchos registros, el registro Sirena, el Virgo del Infarto en la Mujer Joven, en el CENIC hay un grupo de mujeres, en la Sociedad Española de Cardiología pues la Agencia de Investigación y el CENIC también invierten en proyectos para mujeres ensayos clínicos pues en este momento si buscas específicamente ejercicio físico, actividad física en la mujer te aparecen más de 2.000 resultados, es decir, la mujer pues igual que sorprende a los pintores, a los escultores, sorprende a los científicos y quiero destacar aquí pues bueno, pues que hay muchas tesis tanto de médicos como de INEF como de muchas cosas que van enfocadas a la actividad física en la mujer y esta es pues una muy buena amiga mía, María Sán de la Garza que ha invertido mucho tiempo en desarrollar su tesis doctoral sobre el espectro de la adaptación cardíaca al ejercicio en la mujer. ¿Por qué? Porque no lo conocemos y nos sorprende. La enfermedad coronaria en la mujer es diferente que la del hombre muchas veces y sus vasos pueden ser normales, sí que es cierto que la mayoría de las veces se tupen por placas de colesterol pero hay un espectro de alteraciones en los vasos como puede ser que en esa pared surjan hematomas o disecciones de la arteria que cuando tú haces un cateterismo no son susceptibles de poner un estrés o reparaciones que se hacen en el hombre y en ocasiones lo que ocurre es vasoespasmos coronarios. Habéis oído hablar del broncoespasmo en el asmático que de repente se le cierran los bronquios y no respira pues esto puede ocurrir en los vasos sanguíneos y la presentación es pues se le cierra el vaso pero tú luego llegas a hacer el cateterismo y el vaso está normal. Entonces son casos yo me he encontrado con muchos os traigo uno a colación porque esto yo lo estuve viendo también en Londres que estuve allí pues trabajando en la enfermedad coronaria en una cosa que se llama angina con coronarias normales que no iba específicamente centrada a la mujer pero que la mayoría de las personas eran mujeres entonces tú te dice una mujer que tiene una angina de pecho y dices voy a hacerlo un cateterismo para intentar abrir las coronarias y te encuentras una imagen como la que vemos aquí que os la describo son unas arterias completamente normales aquí no vemos ningún tipo de placa y nos parece que la mujer pues no tiene una causa que podamos tratar en este momento sabiendo que tiene angina en concreto esta mujer pues se le había dicho que eso que no tenía lesiones en las coronarias que bajara de peso era pues menopáusica que bueno que tenía el azúcar que tenía que controlar todo eso pero ella pues bueno pues seguía con su ciclo de inactividad y este era pues el segundo o tercer cateterismo que se le hacía en determinado momento bueno esto el nombre que tiene es pues esos nombres horribles de síndrome X coronario disfunción endotelial arterias sin lesiones incluso si esto en vez de ser una angina es un infarto si dice infarto con coronarias normales son nombres que te dejan pues muy poco margen te convencen muy poco de pues no sé que tengo angina microvascular pero antes de quitarle el cateter a esta mujer dijo ay que me viene que me viene la angina y el hemodinamista tuvo la suerte o el ojo de decir voy a inyectar ahora contraste a ver que está pasando en este momento y lo que estaba pasando era un vasoespasmo que no ocurre tan frecuentemente que se cierren todos los vasos normalmente son un vaso y esta mujer tenía un vasoespasmo de todos sus vasos a la vez es decir esta mujer en este momento yo lo recuerdo pues con gran angustia porque yo dije yo entro que se para esta mujer se para hace una parada cardíaca ahora mismo y mejoró con nitroglicerina pero esto puede ser una enfermedad coronaria en la mujer nos sorprende esa combinación de dolor coronaria sin lesiones e isquemia siempre tiene una base las mujeres con enfermedad coronaria suelen compartir una base donde existe obesidad resistencia insulínica alteraciones del azúcar que se llaman disglucemia hipertensión arterial alteraciones del volumen plaquetario entonces sus vasos son más susceptibles y cuando en cuanto a los tocas saltan gritan en vez de responder normalmente eso es lo que lo que quiere decir el vasoespasmo entonces el mecanismo fisipatológico pues es hay una inflamación una disfunción endotelial y esto se puede corregir se puede corregir y el antídoto de esto es el ejercicio ¿hay posibilidad de diagnóstico tratamiento y rehabilitación en la mujer? pues sí pues sí enfocado fundamentalmente a estrategias que ponen a la mujer en movimiento en marcha tanto en Estados Unidos como en todo el mundo aquí expongo algunas la campaña Go Red for Women que es tanto para enfermedad coronaria como cardiovascular en general incluyendo el ictus y en España en concreto se han aprobado proyectos del Ministerio de Sanidad que van enfocados específicamente a la rehabilitación cardíaca equitativa y especializada en mujeres de alto riesgo cardiovascular porque tenemos que hablar para todas tenemos que hablar para todas las mujeres que sí que es cierto que hay un porcentaje de la población de mujeres que hacen bastante ejercicio pero la mayoría no lo hacen y esto se focaliza fundamentalmente en intentar estrategias que comiencen a moverlas la ecuación para hacer su diagnóstico pues como os digo es una ecuación muy compleja entonces tenemos que tener todos los sentidos cada vez que nos llega una mujer y nos cuenta su historia porque cualquier historia que nos cuente puede ser un riesgo de cardiopatía isquémica tenemos escalas de riesgo donde pues aquí veis ¿no? una mujer una mujer tiene menos riesgo que el varón intrínsecamente a mayor edad pero pues tiene estrategias que hacer una mujer cuando deja de fumar puede reducir su riesgo la mitad es decir una mujer a los 65 años fumadora tiene un riesgo muy elevado que es la mitad que el varón entonces tiene que hacer cosas que le reduzcan el riesgo si deja de fumar reduce el riesgo a la mitad todavía o sea que tenemos mucho por hacer esto sería una estrategia que la estrategia por hacer es una estrategia pues muy compleja que involucra a mucha gente desde la desde la propia mujer hasta su familia los educadores fisioterapeutas nutricionistas preparadores físicos que son básicos o sea yo cuento con Inef siempre para remitir y prescribir ejercicio físico porque yo puedo dar una orientación pero no puedo estar citando a las personas primero porque no lo conozco y segundo porque no puedo evaluar en la consulta si han conseguido unos objetivos entonces cualquier mujer que quiera ponerse a hacer una actividad yo le recomiendo lo primero que se ponga en manos de un especialista de la educación física y luego si llega el momento habrá que tratarlas con fármacos pero y os pongo aquí esto afortunadamente tenemos unas guías de 2020 de la actividad física y el deporte donde nos enfatizan los componentes de la forma física tenemos componente cardiorrespiratorio que es el que más se conoce que voy al gimnasio a hacer cardio que es la función cardíaca y muscular la potencia que se dice aeróbica la resistencia pero el ejercicio físico nos pone en marcha muchos otros componentes de la actividad física que van a mejorar tanto nuestra masa corporal morcológicos mejoran nuestra masa nuestra composición la distribución de grasa que la mujer tiene más grasa y por lo tanto pues ahí se acumula grasa acumula hormonas negativas para todo su funcionamiento cardiometabólico pero también la densidad ósea ojo a la osteoporosis y la flexibilidad el componente muscular que ya os digo que el músculo lo tenemos que ver tanto como algo que nos da potencia y fuerza como como un órgano endocrino que nos va a ayudar a regular el metabolismo de la glucosa como muchas otras cosas va la forma física también tiene un componente metabólico incluso inmunitario que altera que mejora en un modo u otro según hagamos más o menos componente físico el metabolismo lipídico y la oxidación de los sustratos y luego un componente de cómo nos movemos eso mejora nuestra agilidad equilibrio coordinación y velocidad de movimiento entonces siguiendo esos cinco puntos de la forma física y trayendo aquí a Leonardo da Vinci a Mining Motion como es el círculo esta espiral que siempre en movimiento pues os animo a que sepáis que si nos mantenemos siempre en movimiento todas esas alteraciones ¿no? es decir pues en vez de tomarme una pastilla para la diabetes y otra para la tensión y otra para cada uno de los componentes que están fallando en esa predisposición de riesgo modificable de la mujer el antídoto y repito la palabra antídoto porque quiere decir que revierte todos los antídotos malos el antídoto es el movimiento y en el momento que ponemos a una mujer a moverse la protegemos sus arterias coronarias válvulas grandes vasos el sistema eléctrico del corazón que sería lo que las predispone a arritmias así como mejoramos otros factores la obesidad la osteoporosis la astrosis la sarcopenia su sensación de fatiga muscular y en definitiva toda una serie de factores que podrían hacer que la mujer redujera esa tasa tan mala de mortalidad que os comentaba al principio y simplemente quiero finalizar con una diapositiva que es del Consejo Superior de Deportes y la Fundación de Deportes Joven con la fórmula la fórmula de la salud es deporte más vida sana porque nos influye en el estado de salud tiene unos beneficios en nuestra salud que son indiscutibles por la salud cardiovascular el metabolismo y el peso la condición aeróbica la resistencia muscular nos mejora el estrés y luego consejos para la práctica deportiva pues sería lo que os digo consultar siempre con expertos es decir no puedo empezar si no he hecho nunca nada porque he sido una niña sedentaria y ahora me apetece empezar pues no voy a empezar con TRX y además todos los días dos horas hay que hacer hay que hacer calentamientos combinarlo con una alimentación adecuada y luego estar siempre atento escuchar al cuerpo la gente que ha hecho deporte tiene una autopercepción del cuerpo muy buena pero la gente que no puede tener menos capacidad de percepción de sus propios síntomas y no atender a cuando sufre dolor entonces esto pues hay que mejorarlo y en definitiva esto es lo que yo os quería comentar y termino con mis patines y esta semana también es la semana del déficit de hierro y termino con una frase de Leonardo da Vinci que es que lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta pues también la inactividad destruye el intelecto con lo cual pues la fórmula y el antiguo para todo os repito que es el movimiento así que bueno esta ha sido la parte la parte médica y me gustaría pues ahora pues eso ver las las impresiones que tenéis a ver si puedo salir de la pantalla si te estamos viendo perfectamente Amelia te vemos perfectamente y te escuchamos también y vamos a aprovechar como has hablado además ahora mismo de las deportistas de quien hace deporte conoce y escucha su cuerpo y tenemos aquí a Izaskun Osés que además creo que ahora mismo eres un gran ejemplo para explicar lo que significa la inactividad porque tú como atleta de alto nivel que eres te ha tocado el confinamiento tener que estar cerrada y en el momento que tuviste la oportunidad de salir ahí no sé si ha habido entre confinamiento y no confinamiento el intentar volver al nivel y volver a estar a dar los resultados que tú dabas ha sido a lo mejor cuando han venido las lesiones ¿no? Bueno hola pues sí bueno Amelia nos ha explicado claramente la importancia de la actividad ella ha sido la parte técnica de esta charla y bueno pues yo quería aportaros es un poco lo que nos ha dicho Cristina mi experiencia y deciros que es súper importante la actividad que deberíamos de hacerla siempre y que bueno que en nuestras manos están esas partes que ya nos ha explicado ella que son modificables como puede ser no estar obesos actividad física para no pues esto un círculo para no tener una glucemia alta entonces bueno para mí importante es como nos dice Cristina no parar y después de estos tiempos que hemos tenido tan difíciles empezar bueno me imagino que después de para mí ha sido difícil dos meses estar parada en el deporte de élite porque bueno he intentado seguir en casa entrenando con una cinta tenía pesas y así pero bueno al salir a entrenar a la vida normal pues los deportistas como me imagino que mucha gente no deportista tiene esa ansia de volver a hacer las cosas como antes de volver a entrenar como siempre y nuestro cuerpo no está capacitado de pasar de una inactividad porque al que yo entrenara en casa no hay actividad del día a día de andar de moverse estamos parados y el cuerpo lo nota y de repente salir a la calle a intentar entrenar normal aunque vayas poco a poco siempre un poco por encima y bueno pues yo la verdad que me lesiona como mucha gente de muchos deportistas que tenemos el ansia de intentar hacer las marcas las mínimas y nos pasamos de entrenar y bueno como nos ha dicho Amelia yo creo que es muy importante hacer caso al cuerpo cuando nos pide descanso cuando nos pide entrenar pero desde luego importantísimo para mí tener actividad física y sobre todo las mujeres que creo que poco a poco se va cambiando se va consiguiendo pero hasta ahora bueno como el papel de la mujer en la sociedad siempre hemos estado en otro hasta ahora bueno ya ha cambiado hace mucho pero siempre hemos sido pues las mujeres más sedentarias dedicadas a la casa en otro papel y creo que esto en el deporte también se ha notado y bueno ahora las mujeres empezamos a hacer deporte y es súper importante si ya es en el hombre igual en la mujer no digo más pero puede ser igual hacer una actividad física y deporte pues para pues lo que ha dicho ella para evitar esos factores de riesgo que están en nuestras manos y que es tan fácil como aumentar nuestra actividad física ir andando al trabajo desde luego si se puede hacer deporte mejor pero bueno siempre sobre todo según la que edad y si antes nos ha hecho dirigido por una persona pues dedicada a la actividad física evidentemente tiene que ser profesionales quienes nos traten doctora Carro me gustaría que ya que he hablado ahora mismo de esa inactividad y hemos hablado que nunca es nunca se puede estar inactivo en ningún momento ni siquiera cuando estamos lesionados ¿verdad? hay que mantener cierto tipo de actividad pero es importante también hablar del descanso ¿verdad? no solo de hablamos de inactividad hablamos de que no hay que estar nunca inactivos pero el descanso también es muy importante en todo este proceso el descanso es parte del entrenamiento hay una palabra que a mí no me gusta utilizar términos de segunda mano ¿no? esto del entrenamiento oculto el entrenamiento invisible pero si queréis explicarlo que os lo explique de otra manera el corazón tiene una sístole y una diástole en la sístole se contrae y es cuando hace su papel más protagonista y bombea sangre pero si no respetamos la diástole el corazón no tiene sangre para la siguiente sístole entonces es muy importante el descanso y además pues bueno tanto Izaskun como yo seguramente sabemos las consecuencias del cansancio y del trabajo yo ahora mismo no hago guardias sí que trabajo muchas horas pero no hago guardias pero por ejemplo el impacto de la guardia lo notas toda la semana toda la semana el no ajustar el patrón de sueño o no ajustar el descanso y hay mucha patología deportiva relacionada con falta de descanso y cuando veo deportistas que tienen entrenamientos disfuncionales son por falta de descanso entonces es muy importante no solo el tiempo de descanso sino el patrón el patrón de bueno pues si eres un deportista que afortunadamente no trabajas a turnos eres una persona que no trabajas a turnos pues intentas siempre irte a dormir y levantarte la misma hora claro que puedes salir un día por la noche pero respetar el descanso y respetar al menos un día a la semana sin entrenamiento eso no quiere decir que no que no puedas moverte y que tengas que estar en el sofá pero la gente que bueno que tiene esa sensación de que machacándose porque la palabra es machacándose va a rendir más o va a conseguir mayores marcas es una creencia errónea que hay que romper porque bueno lo primero porque es errónea y no les va a mejorar las marcas y lo segundo porque posiblemente se pongan en riesgo y mismas lesiones que parte que no tienen que ver es decir pues puedes tener una lesión imagínate la mujer ligamento cruzado anterior que aprovecho para decir que la lesión del ligamento cruzado anterior es más frecuente en la mujer que en el hombre aunque no se parezca pues estás más predispuesta a lesionarte ese ligamento si no has descansado porque tu cuerpo no tiene mecanismos de compensación o imaginaros pues eso no tienes los cinco sentidos atentos entonces ya no es solo la forma física es decir no es decir que voy corriendo a 4.30 o a 4.45 es que si tienes un tropiezo el que te caigas y te rompas la muñeca puede depender del descanso entonces es muy importante el descanso como la alimentación y bueno pues considerarlo parte del entrenamiento y disfrutarlo disfrutarlo no hay que sentirse culpable el día que se descansa y Zaskun tú has sido eras enfermera de cuidados intensivos no sé cómo esos turnos que hablaba la doctora Carlos ahora mismo el tener turnos prolongados cambios además porque podía estar de mañana de tarde o de noche me imagino de todos cómo cómo hacías para poder comenzar o cómo te afectaba a ti a la hora de poder ejercer de deportista de poder llevar tu nivel y tus entrenamientos pues bueno la verdad que como ha dicho la doctora es súper importante el descanso y yo cuando trabajaba bueno trabajaba en el hospital de Navarra la UCI tenía clarísimo que las semanas que hacía anoches tenía que hacer un entrenamiento bajo o sea de baja intensidad porque o sea lo tenía comprobadísimo que como me pasara un poco me lesionaba es que el descanso es básico porque es que si no le estás machacando al cuerpo y el cuerpo lo nota o sea da la cara en forma de lesión de cansancio demasiado cansado es que es imposible y para mí es muy importante eso tener muy en cuenta como ha dicho ella el descanso tener por lo menos un día de descanso a la semana y no sentirse mal por descansar es que estás entrenando en ese descanso y no tienes que estar tía en el sofá puedes tener una actividad normal y luego también bueno he tenido un niño y la verdad que no hemos dormido no he dormido tiene tres años y no he dormido nada las noches y a mí me ha pasado factura porque al final estás cuando estás entrenando en el deporte a alto nivel son exigencias tienes que hacer mínima tienes fechas tienes cosas no puedes dejar de entrenar y yo lo he comprobado entrenado por encima de lo que debía cuando no he dormido y al final pues el sistema inmunitario deficitario mononucleosis entras en un círculo así que de verdad que el descanso es parte de entrenamiento hay que dejar al cuerpo recargarse para volver a estar bien y no lesionarse y si no descansamos la actividad el deporte puede volverse en nuestra contra doctora hemos mencionado el sistema inmunológico ahora mismo y Zaskun os es explíquenos que cómo afecta el que sea una persona activa o inactiva al funcionamiento de ese sistema inmune bueno pues el funcionamiento del sistema inmune pensemos que el sistema inmune es es un vigía que nos protege frente a cualquier agresor externo entonces cuando estamos haciendo un ejercicio tenemos que estar alerta el ejercicio al final es una forma que nosotros ahora tenemos de hacer actividades que se hacían antes imaginémonos pues pues cazadores ¿no? o cuando se hacían pues actividades más al aire libre estamos expuestos a todo estamos expuestos al clima a los animales al agua a todo entonces tenemos un sistema vigía ¿qué pasa? que si estamos haciendo ejercicio ese sistema vigía lo estamos entrenando también con lo cual pues hay sistema humoral que es el que se conoce en los anticuerpos pero está el celular la primera barrera la piel la piel es el primer sistema inmunitario entonces los deportistas como están más entrenados a esos estímulos que en pequeños impactos son agresores o potenciales agresores el sistema inmune de las personas que hacen deporte está mejor que el de las que no lo hacen hay un segundo motivo y es lo que os decía del antídoto esos pequeños impactos agresores podemos llamarlos o amenazantes de la actividad física son muy transitorios y son muy de la naturaleza estamos preparados para ellos la gente inactiva tiene otros agresores que son diabetes que son tensión arterial que son pues grasas trans que nos comemos que no conocemos de dónde vienen que no estamos preparados para ellas entonces el sistema inmune lo que hace es intenta combatir cosas que no conoce y eso lleva a inflamación que es un sistema inmune patológico entonces tenemos que entrenar podemos entrenar al sistema inmune con la actividad física y de hecho si vamos ahora pues eso corriendo por una senda podemos podemos proteger al sistema inmune de todo imaginaros que se entra un bichito en el ojo pues el ojo va a empezar a llorar como si fuera una manguera que esto no te ocurre si estás en casa y te entra una bota de polvo te caen cuatro lágrimas y ya está ¿por qué? porque tu sistema inmune responde mejor hay que tener cuidado porque si nos pasamos ejercicio físico entonces ese estímulo se puede volver agresor continuo y permanente entonces ¿qué pasa a la gente que hace pues eso lo que os decía entrenamientos disfuncionales y ahora a los 35 me apetece apuntarme a un me apetece empezar a hacer deporte pero además es que voy a hacer un Ironman en tres meses ¿no? entonces ¿qué hago? entreno todos los días 20 kilómetros al final lo que estoy generando es todo lo contrario tengo una hiperadrenergia estoy liberando cortisol de forma totalmente anormal y eso me inmunodeprime es como si fuera un inmunodeprimido tomando esteroides para protegerme de un rechazo de un trasplante de riñón entonces hay que tener mucho cuidado y lo es siempre la dosis correcta el sistema inmune es muy bueno pero si nos pasamos podemos hacer lo contrario hay que todo en su medida tiene que ser ¿verdad? y Zaskun tú lo estás viviendo ahora porque estás lesionada porque te pasaste un poquito de vueltas por las prisas ¿no? por intentar coger de nuevo el nivel porque tuviste un doble confinamiento primero cuando estuvimos todas las personas estuvimos confinadas pero luego en agosto por un contacto directo te tuviste que confinar de nuevo y ahí viene la lesión pero vamos a hablar aprovechando que tenemos aquí a Izaskun que además es de atleta a nivel también ha sido madre y sigue estando en alto nivel vamos a hablar del embarazo con la doctora y con Izaskun porque doctora hay muchos mitos también y hay que hablar del embarazo y el corazón que creo que de eso no se escucha o no se oye habitualmente hablar sí el embarazo a ver ni el deporte yo siempre digo dos cosas el deporte no es una enfermedad y el embarazo tampoco el embarazo afortunadamente solo se embaraza quien tiene el organismo preparado para ello la mujer que por cualquier motivo tiene una debilidad en su cuerpo enseguida el cuerpo rechaza ese embarazo es decir la mujer que se embaraza tiene un estado de salud que es un lujo sobre el resto de la población entonces el embarazo no es una enfermedad y el deporte tampoco lo es y el deporte ayuda mucho al embarazo de hecho esas guías que os había comentado de la actividad física contemplan específicamente recomendar actividad física durante el embarazo ¿puede una mujer embarazada hacer ejercicio? por supuesto que puede y que debe y además las recomendaciones no varían respecto a la población general eso de los 150 minutos de actividad aeróbica también hay que hacer ejercicio de fuerza que esto lo remarco para todas tenemos que hacer ejercicio de fuerza que lo sepáis no vale con salir a correr y las mujeres tenemos que hacer ejercicio de fuerza porque nos viene bien y en el embarazo también sí que es cierto que en el embarazo hay que tener cuidado pues porque tenemos dentro un ser vivo entonces cuidado con los deportes de impacto porque igual que si me dan un golpe en el brazo me lo pueden romper pues si en ese momento me lo dan en el abdomen pues hay que tener cuidado pero la mujer tiene que continuar haciendo actividad física lo de siempre si me rompo una muñeca pues igual no puedo hacer lo que hacía o si me rompo un pie no puedo salir a correr pero puedo hacer elíptica quizá o hacer alguna otra o nadar entonces hay que adaptar la actividad física prepara muchísimo a la mujer mujeres que hacen ejercicio y entrenan específicamente pues el suelo pélvico sus partos sus partos no tienen nada que ver con la mujer sedentaria pero ya no solo en tema en tema de dolor en tema de de velocidad es que el parto es mucho más llevadero tanto para ella como para el bebé pensad que el tiempo que el tiempo de parto el expulsivo es un esfuerzo físico muy importante hay que prepararse para él y cuanto menos dure más protegido está el bebé también con lo cual pues el embarazo hay que ponerse en manos de un especialista de nuevo y pensar que durante el primer trimestre pues la mayoría lo pasa sin enterarse durante el segundo trimestre se puede hacer casi todo y en el tercero ya es cuando estamos más limitadas pues por todo lo que hay pero al final la mujer está muy preparada para el embarazo la carga metabólica la asume muy bien porque bueno pues ella cambia el sistema metabólico y bueno pues va teniendo mejora o sea mejora el hacer ejercicio no mejora solo su estado vital es que esos vaídos que le dan a una mujer cuando está embarazada y tal los puede reducir simplemente por estar bien entrenada y bueno yo desde la experiencia no os lo puedo comentar pero quizás seguramente puede añadir más cosas de haber estado entrenando embarazada y desde luego que además las deportistas de élite sí que es cierto que el embarazo se planifica es decir si pues sabemos de casos de olímpicas que han dicho bueno pues yo me quiero quedar embarazada vale mira pues si has ido a Río pues te tienes que quedar embarazada entre Río y Tokio pues te quedas embarazada bueno pues no ha habido no ha habido Tokio pero si acabas Río en 2016 te vas a quedar embarazada en tal mes de 2017 y ojo esto también lo hay que aplicar para ellos para ellos si tenemos un marido que es olímpico y queremos quedarnos embarazadas pues a ver no le podemos pedir a él que en pleno ciclo olímpico pues llegues a casa y o sea también hay que planificar cuando él puede dejar embarazada a la mujer y esto además pues hay que hablarlo hablarlo abiertamente y Zaskun cuéntanos tu experiencia durante el embarazo como atleta de alto nivel ¿cómo fue? pues bueno para mí la experiencia fue buena como ha dicho Amelia bueno sobre todo los hombres también pero las mujeres deportistas a nivel ya de olimpiadas y para olimpiadas pues tienes que programar tu embarazo porque está claro que es un año y medio por lo menos en el que no estás año y medio o dos no estás al nivel de la actividad que deberías estar para poder dar los resultados entonces bueno mi experiencia fue el embarazo fue muy bueno tengo la suerte de que mi hermana es matrona entonces me ayudó mucho a nivel de romper mitos porque y los médicos también pero no todo el mundo está tan no hay mucha gente que sigue viendo un poco el embarazo como una enfermedad y me veían correr porque yo estuve corriendo hasta el mes seis o así porque yo estoy acostumbrada o sea no creo que sea algo que todo el mundo no deba hacer pero desde luego que hacer actividad física elíptica hacer fuerza es importantísimo y la verdad que la gente me veía y se sorprendía y lo comentaban las cosas como son pero bueno yo no tuve ningún problema me mantuve desde luego que haciendo a otro nivel nada que ver con el que puede estar haciendo ahora siempre con pulsaciones bajas por debajo de umbrales anaeróbicos lo primero siempre manteniendo pues con el embarazo que es lo importante en ese momento lo demás todo es complementario para estar bien y para mí fue importantísimo porque tuve un embarazo buenísimo llegué muy bien al parto como bien decía Amelia llegas en forma es un momento físicamente muy exigente en el que yo creo que tienes que estar en forma no coger un exceso de peso que para eso también necesitamos actividad física cuidarse la alimentación que porque estés embarazada tampoco es fiesta y bueno mi experiencia en el embarazo con el deporte fue muy buena no tanto en el posparto porque la verdad que bueno en mi caso ahora ha cambiado pero las exigencias del deporte de alto nivel son demasiado y demasiado pronto y bueno yo al mes tenía que estar entrenando porque estaba becada con el planado después de Río y tenía que estar entrenando porque entre los seis o ocho meses y había algún campeonato importante seis o ocho meses posparto tenía que estar en plenas condiciones y en mi caso había que era el campeonato de Europa entonces pues bueno cuando Iker tenía siete meses tenía que estar en el campeonato de Europa en condiciones seguía con la lactancia porque estuve hasta los 20 meses porque es lo recomendable y lo que yo quería hacer pero es muy duro con deportista de alto nivel lactancia crianza es difícil y creo que las cosas están cambiando para bien y en mi caso en el comité paralímpico cambié pero yo ya viví lo que no me hubiera gustado vivir y bueno fue duro porque no estás para estar físicamente estás exigiendo algo lo que hemos hablado antes del descanso muy por encima de lo que puedes en ese momento pero bueno la verdad que también por otro lado el deporte a mí me vino súper bien no tanto a nivel físico que sí enseguida estaba otra vez vamos físicamente perfecta pero bueno yo creo que eso era lo menos importante sino también a nivel psicológico el salir a hacer deporte cortar un poco volver un poco a tu vida a tener una pequeña parcela de tu vida pero bueno creo que el nivel o sea el deporte de alto nivel en el posparto para mí fue duro y a raíz de en el comité paralímpico a raíz de mi bueno es que tampoco es verdad que no había habido muchas experiencias bueno yo hice muchas quejas formales bien y la verdad que lo han cambiado y ahora hasta el año no tienes que estar en forma o sea han dejado un poco más de baja maternal que es lo que debería ser pero bueno para mí deporte embarazo y posparto pueden ir totalmente de la mano siempre con supervisión y desde luego con mucha cabeza y calma de la mano y es que creo que deben ir antes de dar paso ya a las preguntas de la sala y las preguntas que pueda haber en el chat por streaming me gustaría que la doctora también nos dijese porque nos ha hablado de patologías de muchos problemas que puede tener la mujer y cualquier persona también que puede ser hipertensión colesterol diabetes muchas patologías que creo que tenemos muchas herramientas para medirlas y para saber si se padecen o no pero me gustaría saber si realmente tenemos instrumentos para medir la inactividad física y los problemas que causan esa inactividad pues ahí es ahí es un problema complejo la forma de medir la inactividad muchas veces en los estudios son cuestionarios ¿no? de cuánto te mueves al día y demás y eso es difícil de valorar luego están las pulseras de actividad pero las pulseras de actividad no son buenas para todos los deportes yo de hecho bueno yo soy bastante curiosa y he estado probando intentando probar pulseras de actividad con diferentes deportes y bueno pues si sales a si sales a hacer una carrera sí que es bastante fiel pero si por ejemplo coges unos patines y dices voy a hacer ahora unas voltecillas por aquí pues es que ni siquiera lo que es el GPS te señala bien el plano entonces lo que es medir actividad física es difícil a veces con los cuestionarios te puedes acercar y decir bueno pues esta persona me dice una frase bastante común es usted que hace y te dicen yo camino entonces bueno pues si conoces más o menos la zona por donde se mueve y te dice mira pues me hago este trayecto en este tiempo y dices mire usted pasea no camina pero es difícil la verdad lo que sí que podemos hacer muchas veces la prueba de esfuerzo que yo no la hago con fines diagnósticos pero sí que a veces una prueba de esfuerzo con consumo de gases te puede ayudar a valorar si esa persona tiene buena forma física o no y eso pues una persona que tiene buena forma física es porque ha entrenado y se mueve entonces te dice no yo pues eso lo que os decía esos ejemplos de gente que empieza tarde a hacer actividad y te dice yo es que voy a ir a la maratón llevo entrenando no sé cuánto y creen que son élite porque porque de hecho están intentando imitar a la élite y piensan que pueden llegar a la élite y piensan que están muy en forma y les haces una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno la miras y dices pues mira tu preparación física no es así de buena pero sí que es verdad que tenemos pocas formas de medir la inactividad y el impacto de la inactividad ese pues tenemos no solo pocas formas de medirlo sino que como como es tan heterogéneo no como mides tú el impacto muchas veces el impacto es emocional entonces podemos desde el punto de vista de la medicina tenemos ya no solo es que a veces no te puedes meter en ciertas cosas es decir yo puedo poner vendas físicas heridas físicas pero no puedo poner vendas emocionales o a veces meterme en la historia que lo pregunto pero os voy a poner un ejemplo en actividad física un matrimonio que tiene un hijo que hace pues yo que sé tenis en un club yo veo a la pareja cuando lleva el hombre al hijo hacer actividad física al club el padre se apunta a algo o va al gimnasio mientras el hijo está en la clase de tenis y con mucha frecuencia que no voy a generalizar ni nada pero con mucha frecuencia cuando es la madre la que va a llevarlo la madre se mete en la cafetería esto ocurre o vas a los parques y en los parques pues está el hombre muchas veces está haciendo cosas mientras cuida al hijo por allí con un chándal y subido a los pequeños gimnasios que hay en los parques y la mujer no lo hace por vergüenza por lo que sea pero son armas para cambiar la actividad física son armas pero yo no me puedo meter a veces en decirle pues quién tiene que llevar al hijo o quién no porque ya son organizaciones familiares entonces aquí puedes dar una serie de consejos pero bueno entrometerte en la vida de la gente a veces te cuesta puedes orientar y a veces te llevas hasta una respuesta por dar un consejo es difícil es difícil porque ya os digo el impacto de la inactividad no solo es en lo físico es una cosa que está encuadrada dentro de una cosa muy global y que creo que además este foro puede servir para sacarlo que yo puedo hablar desde el punto de vista médico pero bueno tendremos que hablar de ayudas de horarios de muchas otras cosas para que la mujer pueda liberarse de una carga que ella asume sin merecer asumirla bueno convencerla de que puede veníamos a esto a romper mitos y a buscar metas y una meta puede ser esa cambiar esos hábitos y meter a la mujer más en el mundo de la actividad física del ejercicio físico o del deporte si lo quieren hacer porque vemos que son todo prácticamente todo beneficios menos a lo mejor cuando están en el alto nivel que dices verdad que exiges demasiado a tu cuerpo muchas veces me gustaría ahora abrir a ver si desde la sala tenemos alguna pregunta en directo y también animar a quienes están siguiendo a través del streaming que en el chat que tienen abierto pueden dejar sus preguntas y aprovechar que tenemos aquí a la doctora y también a Izaskun Osés para abrir un turno de preguntas porque podemos seguir hablando todavía tenemos temas para hablar pero me gustaría que si desde la sala hay alguna pregunta que este es el momento ya tenemos aquí la primera nos acercan ahora mismo el micrófono para que se pueda escuchar la pregunta no solo en la sala sino también a través de internet aquí en la primera fila tenemos una primera pregunta que le vamos a dar paso ya no sé si es para la doctora o para la letra Izaskun Osés mi pregunta era para la doctora Amelia aquí en Navarra tenemos un programa de rehabilitación cardíaca pero es general tanto para hombres como para mujeres y la mayoría de los participantes que son derivados desde el hospital son hombres no estoy oyendo la pregunta tenemos un problema vamos a intentar por retras a ver ahora me escuchas no no oí la primera parte de la rehabilitación cardíaca en Navarra pero luego se deje de oírla y ahora no os oigo a nadie Amelia ¿me escuchas conmigo? ahora sí es que se nos está acoplando el micrófono hay un programa de rehabilitación cardíaca en Navarra pero que por lo que nos comentan aquí son hombres principalmente los que están asistiendo a ese programa y no mujeres ¿sí? ¿quieres saber si existe ese programa como el que hay aquí de rehabilitación cardíaca si tenéis un programa que esté o que trabaje me imagino con mujeres? bueno en las distintas comunidades hay distintos centros donde se hace rehabilitación cardíaca es decir que la rehabilitación cardíaca desafortunadamente no está disponible en todos los hospitales y aproximadamente solo el 30% de las personas son remitidas a programas de rehabilitación cardíaca y luego lo que se ha estudiado específicamente en la rehabilitación cardíaca en la mujer a nivel global es que bueno pues no son menos invitadas que los hombres es decir cuando cuando das de alta a una persona pues por una insuficiencia cardíaca por un infarto por una cardiopatía isquémica cualquier causa que tú pienses que se beneficia de una rehabilitación cardíaca se prescribe igual a hombres que a mujeres eso sin duda desde el punto de vista médico ¿qué pasa? pues que muchas veces la mujer va a la primera sesión la mujer va sola es decir el hombre va con la mujer con el cuñado con a veces va el hijo si es una persona mayor y la mujer va sola la segunda vez va o llama o marcha pronto y luego deja de ir esto un poco en la misma dirección la mujer no se permite a sí misma o piensa que no le dejan o asume una carga por la que en sus prioridades no está ella misma repito en las prioridades de una mujer con una enfermedad no está ella misma y esto es un error esto es un error que hay que vencer porque de eso depende todo al final intentas hablar con ella y decirle que tiene que ir a esa rehabilitación porque si no también va a dejar de poder cumplir con todas esas personas a las que se desvive y no es así programas específicos de mujeres no los hay y yo ahí también digo que bueno pues los programas de rehabilitación cardíaca tienen una parte individual donde se te asesora del ejercicio de la nutrición y demás y luego hay una parte grupal creo que hay una parte que tienen que hacer conjunta igual que hemos luchado mucho tiempo porque la escolarización de niños y niñas sea conjunta y no haya colegios que los colegios sean mixtos creo que aquí también tiene que ser combinado y que la mujer se tiene que ver en un grupo con hombres y que todos vean los problemas de unos y otros esto a nivel grupal porque tienen yo os digo tiene una parte individual y tiene una parte grupal la individual no se le niega a nadie y se adapta específicamente tanto a que sea hombre como mujer como a su edad como a las patologías que tiene y luego la parte grupal tiene que ser comunicativa y donde se enriquezca de todas las experiencias de todo el mundo con lo cual sí que puedes intentar ayudar a la mujer a que vaya a los programas de rehabilitación cardíaca que en esa línea iba lo que os comentaba de esa beca del Ministerio de Sanidad a reforzar a intentar implementar que las mujeres vayan pero que vayan a los mismos programas se ha hablado de la rehabilitación cardíaca y me gustaría ya que quizás como se estuvo trabajando en la UCI en cuidados intensivos y hemos hablado de la actividad de la inactividad del problema de la lesión y demás creo que cuando tú trabajabas en la UCI por lo menos al principio fisioterapia no entraba en esa sala y ahora se ha visto la necesidad ¿no? de que hay ese movimiento aunque hay una enfermedad que hay una lesión que es importante mantenerlos y rehabilitarlos desde el primer minuto da igual que sea en este caso hombre que mujer pues sí bueno yo trabajé en bueno trabajé en dos unidades de cuidados intensivos desde el año 2006 al 2015 y la verdad que en esos años como decía Cristina cambió muchísimo bueno cambiaron muchas cosas pero a nivel de la actividad del paciente cambió muchísimo a mejor yo cuando empecé se hacía vamos es que ni entraba los fisioterapeutas a la UCI a la unidad de cuidados intensivos simplemente enfermería si a ti te parece si tenías tiempo hacías igual si el paciente estaba se da un poco de movilidad pasiva o si el paciente estaba pues ya sin sedación pues les hacía desmovilizar un poco pero siempre un papel muy secundario y la verdad es que poco a poco se fue incorporando la fisioterapia que bueno los últimos años que estuve yo ya venían fisioterapeutas que les levantaba les movilizaba les hacía andar fisioterapia respiratoria y a nivel de pronóstico y de recuperación post UCI era no había color igual los pacientes que los primeros años pues habían estado en cama un mes en la UCI sedados al final tenían se ha cortado los tendones de Aquiles había que empezar simplemente por poder andar a veces hasta cirugías y los últimos años que estuvo yo o sea fueron 12 años que hubo un cambio grandísimo y ahí se vio claramente que la actividad ya sea de una manera u otra porque fíjate tú en una UCI cómo está el paciente como para hacer una actividad pues muy limitada y que hace años parecía que no era importante y hubo con ese pequeño cambio esa pequeña actividad ha habido muchísimo cambio y muchísima ayuda en el post UCI así que bueno yo creo que queda claro que la actividad física es importante en todos los ámbitos de la vida y en cada ámbito a su medida y a la circunstancia en la que te puedas adaptar por supuesto ya vemos que la actividad física es fundamental no sé si hay alguna pregunta más en la sala porque nos quedan dos minutos porque nos tenemos que ir a la siguiente ponencia alguna pregunta más que nos llegue aquí en la sala Cristina podría añadir una cosa a lo que acaba de decir Izaskun que me parece importante por supuesto bueno pues en relación a a lo que está ocurriendo pues eso en las UCIs que ahora están sobrecargadas y cualquier persona creo que somos una cadena que la parte más más relacionada con la enfermedad la llevamos en los hospitales y en los centros de salud de las clínicas y demás y bueno pues ahí pues nadie niega una consulta a un médico a un fisioterapeuta a un nutricionista a un psicólogo pero ahora nos vemos con un problema muy grande y es que se han cerrado gimnasios y a veces pues yo me veo con el problema de que yo trabajo con profesionales de la actividad física que la actividad física es una parte de dentro de ese manejo holístico que yo os comento que tiene muchos muchos hay muchos artistas dentro del escenario en el que yo me muevo y uno son los INEF y en este momento en el momento que más lo necesitamos porque hay muchas personas que necesitan una rehabilitación después del hospital porque estamos diciendo que el movimiento es de por vida y que necesitan hacerlo asesorado porque son gente mayor o porque son gente que nunca lo ha hecho necesitan que lo hagan con ellos no valen clases online en este momento han cerrado los gimnasios y han cerrado la actividad de muchos profesionales de la educación física y esto va a ser una lacra para la sociedad entonces ahora que nos está oyendo mucha gente me gustaría por favor pedir que se recapacite sobre ese cierre que se está haciendo de gimnasios no digo no digo que que el deporte es salud y que no se puede igual que yo prescribo que alguien vaya a un fisioterapeuta yo a veces le digo mira tienes que ponerte en manos de un especialista de la educación física y ahora mismo no pueden es decir esto no podemos demorarlo no puede una persona que sale de una UCI por tres meses después de tres meses intubada y tú quieres que empiece a hacer una actividad no puede esperar a que abra un centro dentro de tres meses tendrás que acondicionar el centro restringir el aforo y hacerlo con mascarilla pero tenemos que luchar por esto que está ocurriendo de cerrar centros de actividad física que se haga como una actividad dentro de la promoción de la salud y que si se prescribe hay que cumplirla porque luego vamos a pagarlo muy caro y no queremos pagarlo más caro de lo que lo estamos pagando y sabemos que la actividad física es un eje esencial de la salud y nos ha mostrado tanto la doctora Amelia Carro como quizás con oses los beneficios que tenemos siendo activas pero desde muy pequeñas que es con lo que debería ser y es lo que vamos a tratar ahora mismo en la segunda ponencia pero vamos a despedir a la doctora Carro como se merece con un aplauso gracias doctora gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros